ASECON es una empresa dedicada al rubro de las asesorías tributarias, contables y de recursos humanos. Ofrecemos el servicio de visitas semanales a las empresas de nuestros clientes para un mejor seguimiento. 15 años de trayectoria avalan nuestra experiencia, convirtiéndonos en una empresa que brinda máxima confiabilidad a sus clientes. Llámenos. ¡Gracias!